Ahora me toca a mí divertirme ¿Qué hace? Estoy flipando Chicos, chicos, esto son mis partidas Era matar al pibe, tirarse a TP encima de la rampa y después a TASPA ¿Jugamos otra cosa un poco? ¿Ahora quieres jugar? Al Spectre o algo así Oye, ojalá hubiese alguien más con el Spectre Divide, tío Que conozcamos y... Ya nos falta uno Borja, ven, va O contesta al menos, di sí o no La típica de Borja Ya, loco, estoy ahí en la cama, tío Fumé cuatro porros y cinco cubatas ayer, tío Es que no tengo ganas, loco Pero le voy a decir que sí, venga, va Bueno, no sé En TrioQ mola mucho el juego En TrioQ me la estaba comiendo infinito O sea, el otro día que jugué al Spectre Divide contigo Y nos tocaba todo el rato un payaso, tío Me estaba aburriendo Hostia, ¿te acuerdas de la partida aquella del pibe llamándonos gordo? Hostia, pues loco, eh Explícalo, explícalo Nos toca en una partida un pibe Que dice Sois mierda Sois puta mierda Sois malísimos, tal Y le digo, tío ¿De qué estás hablando, bro? Cállate Dice, sí, sí, no Cállate tú, malo de mierda Y luego a la siguiente ronda Se muere el pibe el primero Y empieza Y le dice Y le dice Y le dice Star, ¿a qué otro juego juegas? Y le dice Valorant, ¿y qué rango eres? Inmortal 1 ¿No? Inmortal 2 Dijo, sí Inmortal 2 O algo así Y le decimos nosotros Pues estás jugando con Radiantes Y le dice Ni de puta coña Pásame el tracker Le pasa a mi tracker Que tengo 1140 de piquelo El pibe lo mira Y dice That's not you That's not you Me dice No eres tú, no eres tú Le pasa a mi Twitch Que yo estaba en directo El pibe entra al canal de Twitch Y como ya se le habían acabado Los adjetivos Dice Bueno, pero es gordo Y dice Le estoy viendo ahora mismo En el Twitch Es gordo Me da igual Es gordo Está gordo Tetitas Tetitas McMixwell Venga, let's go Vaya tetas Tiene padre Deberíamos empezar A llamarle madre Quizás Buenos días Saluden Salúdenme No te saludo Ni un millón de años Tiene que haberse mal A jugar esta mierda Juego, macho Solo juegas al Valorant Solo juegas al Valorant Es mentira Y eres roleplayer en GTA Y lo malo Eres un niño rata Pero es niño rata además Con todas las putas letras Está abriendo cajas En el CS Entro Entro y me ponen Para llevar Vamos a intentar Jugar bien A este juego Que mola mucho Cuando Vale Vato gordo Se llama Bueno ¿Nos han snipeado? Sí Diarrea culán Sí, sí, sí Sí, sí Un culán de diarrea Cabrón Sí, sí, sí Está piqueando Está piqueando Muerto, muerto uno Uno Muerto otro Muerto otro Tiene alguien la spike No sé quién Umeo Muy tocado Por medio ¿Cómo se plantaba? ¿Otro? Buena ¿Dónde? ¿Dónde está el que queda? No sé No info ¿Cómo se plantaba el seu? ¿Tú, Borja? Deja de trolear Paramos Guilipollas Pero escucha que pide la spike otro O sea, no me toque ir la polla ¿Vale? Sí, sí No, yo me cojo al soba Piqueo la spike Algo más O la mamo, tío Una mamadita Entre dos ahí No, no, no Gracias, pero no ¿Por qué haces ese sonido, tío? ¿El cual? Piqueo Piqueo el tiri, piqueo el tiri Sin miedo Mira, mira Mira I got mine Humillado Uy, este es terrible Pobre Botele Diarrea es verdad Diarrea es diarrea Plantad hacia mí, porfa ¿Sabéis plantar hacia mí? Eh, uno, uno Muerto, muerto Soy buenísimo Eh No, jodas Que no vais a plantar Ah, que la llevo yo Que la llevas tú, borracho Sois mierda, eh Me habéis pasado la puta spike, tío Planto Está por medio Vaya flash Doce en medio Doce en medio Coño, que no veo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Estoy muy bueno Tío, pero ¿qué coño está pasando? Bro ¿Por qué no veo? ¿Qué habilidad es esa? A ver, chicos Chicos, os explico ¿Qué cojones pasa? O Hay mucha gente Que no entiende lo que pasa Chicos, mirad Tengo dos personajes ¿Vale? Puedo cambiar de personaje En mitad de la ronda Así Pero porque es un egoísta Y se ha cogido dos, eh No sé si se engaña ¿Vale? Entonces Tú puedes empezar la ronda Y mover los personajes Detrás de la barrera Como en el Baron Y Y puedes Puedes irte cambiando de personaje Mix, me has baiteado Me bloqueas No, me estabas bloqueando Me estabas bloqueando Pero no podía hacer otra cosa Me estabas bloqueando Ay, me quitas el arma Está mal plantada, eh No, no, como siempre Otro más Muy tocado ¿Muerto? ¿Esto qué es? Yo creo que va Estimilando el humo yo Qué buena Qué plan, hermano Muy tocado Muy tocado Qué pena Meto a arrow Meto a arrow En side, eh No muerto Uff Se me ha ido el arma Qué pita Mucha gente aquí Ay, tío Otro más en side Y me gana el duelo Hostia Ha ganado el duelo Pato gordo No, no le has dado ni un tiro Perdona, si le he dado Le he quitado 50 Oscar, barréme Me abro, eh Qué malo soy, cabrón Le tiro piña y le a Muerto, muerto uno Muerto uno La rola Ah, está libre, eh Muerto dos Muerto dos Ah, está libre Están todos, hombre Literalmente A los dos, cabrón El que queda no sé dónde está Ahí na, ahí na Está bien na En sete Tengo que pillar la spike Está aquí, está aquí Muerto Hostia, la web Pera fina, eh Queda uno, eh Queda uno Vamos hacia Trota, tú también Sí, estoy rotando Buena De locura Buena Eso es un muro Tengo un tío delante Aguanta Muerto Tengo flash para el site Entra Flasheo Tiro granada deep Voy a jugar agresivo Oh, la he tirado Fuego agresivo aquí ya No me lo puedo creer No, hay uno aquí Hay uno aquí No, ahí no hay ninguno Hazme caso Pero si lo he visto ¿Cómo que? ¿Qué estáis diciendo? Vale Sé lo que pasa Sé lo que ha pasado Era un clon Pero si lo he visto Era un clon No me acordaba que había un personaje Que tenía clones Pero aún así, tío No os debería hacer caso Si lo he visto O sea, si tengo yo la info O sea, no Entonces es fallo tuyo Sí, sí, fallo mío Es coña, Oscar Me imagino Ya me conoce, cabrón Eh, uno asomando Muerto Me mata Una stingers de mierda ¿Uno muerto? Hay otro más en set Bueno, on top me Tú, on top me ¿La spike no se puede pillar? Sí, sí, la pillo, la pillo Otro muerto en B Y otro muy tocado en B Muy, muy tocado Es que lo he tocado tanto Que lo voy a buchear A la dismuerte Buena equipo Si se va para atrás Lo mato yo ¿De abajo o de arriba? Está arriba el que queda Hay dos, hay dos Otro abajo Otro medio pucheando Ha bucheado medio uno Tengo las pique Estoy piqueando Te miro ¿Muerto uno? Tiro piqueando entrada Y avanzamos Muerto Bueno Faltan dos Pueden ir puerta Estoy mirando puerta ¿Muerto? Una bala Otro derecha 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 Muerto Es buena chicos Muy buena La frenzy es pepina No, la frenzy es una locura Pero escucha La silenciada con la que viene Es bárbara también Conmigo Muerto Ah, coño Que mantiene expulsado Dos, dos, dos Menos 40 y menos 40 El otro a derecha El otro a derecha Sí, el main ¿Uno muerto? El main Muerto también Y bomba, bomba, bomba Arriba, ¿no? ¿A dónde? ¿Info? Ni idea Abajo Buena Va Vale, voy para allí A la window Sí O prefiero es un money Coño, hay un pica aquí también guapísimo, ¿eh? Voy a tirar Ven, ven, ven Voy a tirar right click, ¿eh? Después de esto Flashé aquí Hostia Hostia Vale Arriba Le tiro piña, le tiro piña Aguanta Está muerto, es la copia, creo Te dan dos Le tengo yo la espalda a ese, ¿eh? Si no Dos, 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 mix detrás Ya, voy a 10 de vida Muerto uno Y el otro estaba aquí también, ¿no? Dijo Borja Sí, estaba ahí, estaba ahí Tengo flash para ti Buena Buena, coño, va Muchita, Marshall Oye, buena partida, ¿eh? Sí, sí, sí God, cabrón Oye, había un pibe que es como diamante o algo así No sé Tío, en verdad el juego en stack está guapísimo, ¿eh? Sí Pero en solo Q Ya Pero en solo Q es la mayor mierda que flipas O bajará Yo creo que bajará A mí me gusta mucho, ¿eh? Pero creo que bajará A mí también me gusta Pero solo en stack, ¿eh? En solo Q Oye, Borja, tío Una pregunta, loco ¿Qué? ¿Tú crees que llegamos al máximo rango de este juego Si trijardeamos? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? Si dejamos el Valorant, tío ¿Qué opinas? Nos dejamos el Valorant Los tres, a la mierda Ni de puta cosa Yo lo dejaría, ¿eh? Spectre, diva y pan Ni de puta Yo lo dejaría, yo lo dejaría Por el puta Spectre que está guapo Pero tampoco hay Yo lo dejaría, tío No rayes, bro Y déjalo, tío Compro 100 euros de Steam Ah, yo 20 pavitos Yo 20 pavitos tímidos Y el otro Me meto 100 pavos, tío Vale, vale, vale Como el que mete 5 euros Sí, sí, sí No, tranqui, bro Mira, mira Hola, que se la ha comprado de verdad Que se lo compró Hombre, claro que me lo compré, cabrón ¡Hombre!